¿Qué tal a todos amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo para su canal. Bienvenidos a Emprender es Fácil señores, muy agradecido con ustedes y estamos bastante contentos por todo lo que hemos estado logrando. Quiero decirles que los regalos del fin de semana pasado no se pudieron hacer debido a que tuve que hacer un viaje a la capital. Y bueno, estuve llegando el miércoles. Ya estamos de vuelta en casa y ya estamos nuevamente creando contenido para ustedes. Así que se vienen regalos dobles ahorita el domingo, que bueno ahorita el 2, el 2 de junio estaremos haciendo los regalos y estaremos en vivo con ustedes. Dándoles quiénes son esos ganadores de esos 3 sorteitos muy buenos que a propósito son 20 dólares aproximadamente que vamos a estar regalando a ustedes. Quiero decirles que en este vídeo también hay un regalo así que quédense a verlo. El día de hoy vamos a estar hablando de un proyecto que me han enviado cada uno de ustedes que a propósito si tú tienes y estás trabajando un método, o sea gratuito, o sea con inversión, como sea. Pero que te esté dando resultados, puedes enviármelo a mi Instagram para nosotros hacerle un análisis, mi equipo y yo. Y mirar qué tan viable es el proyecto y si se le puede ganar dinero o si es mejor dejarlo pasar. Este vídeo el día de hoy ha sido enviado a nosotros gracias a Juli que nos los ha enviado a través de Instagram. Listo y hoy vamos a estarle haciendo un análisis a una empresa llamada AT Mart. Vamos a hacerle un seguimiento porque es una empresa de depósitos digitales y que no solamente se lo escucha a Juli sino que también a otro colega que sube vídeos estuvo hablando de ella. Así que es bueno hacerle una review a ver si le podemos trabajar o si la decidimos dejarla quieta. Así que vamos a ver cuánto dinero podamos ganarle nosotros a este proyecto y eso es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy. Algo que me gusta de esta plataforma es que además de eso genera créditos. Tú dirás, Fido, ¿cómo es posible? Si nos da préstamos digitales, vamos a ver cómo son. Vamos a mirar la viabilidad de estos préstamos, de estos créditos que nos los dan a nosotros si necesitamos dinero. Vamos a ver cómo funciona todo. Así que vamos a hacerle una review a fondo a AT Mart. Ahorita mismo me encuentro aquí en la página oficial de AT Mart. Y como ves dice AT Mart, Depósito Digital Internacional. Si nosotros empezamos a mirar un poquitico programas de afiliación, tus ingresos son del 25% sin depósito. Estos son programas de afiliados. Vamos a ver qué otra opción. Préstamos en dólares, solución de plataformas de IA también. O sea, podemos solicitar créditos y también tienen un sistema de ingresos del 1% por el monto total del depósito. Esta es otra opción. Aquí nos dan, cierto, una breve introducción de lo que es lo que vendría siendo la plataforma. Nos hablan también del registro. Ahorita vamos a hablar y a ver si nos creamos una cuantica porque quiero verla por dentro. Más sobre los ingresos. Aquí nos muestran el plan de ingresos. Más sobre el programa de asociación. Y más sobre el programa de préstamos. Esto lo vamos a estar viendo ahorita. Por ejemplo, la particular del programa de préstamos. Ejimar es que dicho préstamo individual se puede obtener de forma remota. Absolutamente cualquier persona puede convertirse en cliente del programa de préstamos sin restricciones en cuanto al principio de país, de ciudadanía o país de residencia, ubicación actual, profesión y puesto, así como a nivel de ingreso. La decisión de conseguir un préstamo individual a prestatario potencial en Ejimar se toma sobre la base de algoritmos de cálculos únicos realizados por un programa especial que utiliza inteligencia artificial. La tasa del préstamo es del 1.75% por un día calendario completo. El plazo máximo de un préstamo individual Ejimar es de 90 días naturales. El monto del préstamo aprobado no puede exceder al equivalente a 3.500 dólares. Pero oye, está bueno, ¿eh? Tasa, aquí nos muestra obviamente funciona con criptomonedas, hacen préstamos en criptomonedas. Aquí nos muestra el valor de cada criptomoneda de Bitcoin, de Ethereum, del BNB, del Bitcoin, del Monero, del Litecoin, Bitcoin, Zip, Avalanche, Dash. O sea, aquí están la gran mayoría de los criptos que yo le veo un futuro y un potencial tremendo. ¿Listo? Y eso es algo bueno. Eso es, por esa parte, vendría siendo como que la introducción. Me parece bien, ¿eh? Vamos a ver cómo funciona esto del préstamo. Vamos a verlo ahorita, analizarlo. Y tú que sabes. Si quieres saber y participar por 5 dólares que estamos haciendo en este video, es muy fácil. Solo dejar un comentario. Cualquier comentario en este video importa. Estar suscrito al canal. Y un último requisito que lo voy a decir a continuación, más adelantico. Listo. Aquí nos muestran varias pestañas que es el de vengo de ingresos. Es, obviamente, para nosotros saber cuánto podríamos ganar nosotros si le trabajamos. Voy a darle aquí atrasito. Está la parte de afiliados. Está la parte de los proyectos bancarios en los cuales se están utilizando ellos. Esta es la parte de afiliación. Así que, ¿qué voy a hacer yo? Voy a proceder a crearme una cuenta porque, obviamente, la necesito. Debemos poner nuestros datos reales, que van a poner nuestro nombre completo, nuestro apellido, el nombre de usuario, el correo, la identificación nuestra. Y, obviamente, aquí tenemos que poner este código. Aceptamos los términos y nos registramos. Así que, hagámoslo. He creado mi cuenta. Y, bueno, ahora sí voy a ingresar. Aquí me aparece para que yo tenga los datos. Verificarlos. Guardarlos. Que no se te olviden por allí, por favor. Y luego le damos aquí en Continuar al área de miembros. Debes tener mucho cuidado aquí. Y le das aquí en Mostrar contraseña y copia esta contraseña porque esta es una contraseña que ellos te dan. Es una contraseña segura. O le das aquí en Copiar datos y tengas información ahí a la mano porque es de mucha importancia que la tengas. Muy bien, acá voy a darle a Continuar al área de miembros. Y me encuentro con este portafolio que, la verdad, se ve bastante interesante. Y, bueno, amigos, aquí ya nos muestran varias opciones que tienen que ver con la parte interesante. Aquí nos muestra que debemos habilitar la autenticación de dos factores en nuestra cuenta. Que esto es muy bueno también para prevenir, que nos vengan a robar, para prevenir cosas que luego vamos a estar lamentando. Aquí nos dan las opciones como añadir fondos, el intercambio de criptos y también, obviamente, para retirar dinero. Si yo quisiera añadir fondos a este proyecto de H-Mart para obtener beneficios, lo puedo hacer a través de estos dos sistemas de pagos. En Verti y en E-Pay Core. E-Asset & Perfect Money, Payeer, USD, TRC20. Esta sería la que tendríamos que usar, porque yo utilizaría TRC20. Por ejemplo, si yo quisiera hacer un depósito de 100 dólares por Verti, me imagino que me daría la opción de poder yo depositar. Ok, tengo que crearme la cuenta, ok. Y poder depositar a través de Verti. Que esa es una pasarela de pago. Esto es muy bueno, eh. Me interesa y me gusta. Y un punto a favor que me gusta es que tiene una pasarela de pago que es muy, muy buena. Y listo. Y aquí nos dan la opción para depositar criptomonedas. Podemos enviar Bit20. Muy bien. Esta sería nuestra billetera Bit20. Para mandar fondos en USDT Bit20. Y aquí nos muestran otras monedas. La billetera de Tron, que esta la usamos mucho. Mucho. Podemos mandar fondos aquí a la billetera de Tron. Podemos enviar a través de QR. Bien. Eso es bueno. Me gusta la interfaz. Me gusta la interfaz. Ahora, en esta partecita aquí, que obviamente ellos nos están mostrando, nos indican que por cada depósito que tengamos nosotros dentro, cada depósito que tengamos dentro, vamos a nosotros estar recibiendo un porcentaje del 1% todos los días. Eso a mí me parece bestial. Son proyectos que nosotros tenemos entonces que mirarlos de la siguiente manera. Y atención, son proyectos que debemos mirarlos en la utilidad en el tiempo. Aprovechar estos proyectos mientras están calientes en el mercado. Son proyectos de alta volatilidad. Y que obviamente nosotros debemos aprovecharle mientras estén, sacarle el mayor de los beneficios. Porque obviamente si es que le vamos a poder hacer nosotros. Podemos intercambiar acá criptomonedas. Esta parte del intercambio es muy, muy interesante. También aquí con el soporte del cliente. Voy a decirles una cosita. Estaré probando más adelante este proyecto. Lo vamos a estar probando cada uno de nosotros. Aquí tenemos todos. Este es el comportamiento de ganancias. Obviamente de los fondos que nosotros vayamos a depositar en ATMR. Ok. Y bueno. Así funcionaría. Tienen su intercambio de criptos. Para nosotros intercambiarlo cuando queramos. Obviamente tener varias criptomonedas. Y también tienen una pasarela de retiros. Yo me imagino muchachos en la parte que me estoy preguntando ahorita. En la parte de los créditos. Ok. Esa parte es interesante. ¿Cómo podríamos nosotros aprovechar esa parte de los créditos? Aquí nos muestran los documentos. Son los términos y condiciones. Ok. La promo y los banners de ATMR. Ok. Y más que todo me doy cuenta que este es un proyecto de rentabilidades un poquito medias. Listo. Sería 1% mensual. 30% diario. Ok. Un 25% en el programa de afiliados. Interesante. Entonces si yo le meto 100 dólares. Estaría yo generando al día 1 dólar. Eso quiere decir que yo al mes saco 30 dólares. A los 3 meses 90 dólares. O sea que estaría yo recuperando mi capital a los 3 meses y medio. En este proyecto de ATMR. Listo. Voy a mirar aquí las actas. Esos son las comprobaciones del lote. Las transacciones. Vamos a ver otra cosita por acá. Comportamiento de ganancias. Aquí nos va a mostrar absolutamente todo. Lo que nosotros tengamos. Cuanto tengamos. Y todo. Absolutamente todo señores. Y bueno. La verdad que eso sería todo. Quiero decirle a Juli. Que voy a estar haciendo una inversión en esta cuenta. Vamos a ver si estamos en una inversión mínima de 100 dólares. Y a ver cómo nos va. Así que estén muy atentos al canal. Y también si les interesaría formar parte de esto. Queremos decirle que vamos a estar también haciendo un regalo. Un regalo a la comunidad. Y los requisitos son. Para participar por ese dinerito. Son. Estar suscrito al canal. Dejar un comentario en este video. Y obviamente. Si lo deseas. Obviamente. Pero también sería muy bueno. Porque vamos a invertir aquí. Y también vamos a regalarles una pequeña inversión a ustedes en esta cuenta. Vamos a hacerlo. Se la vamos a enseñar de parte de nosotros. Es crearte una cuenta en ATMR. Con el enlace que vas a encontrar en la descripción de este video. Vamos a estar haciendo eso. Y bueno. Vamos a ver qué tal nos va. Cómo anda todo. Y vamos a ver. Y vamos a probar esta empresa. Que la verdad se ve. Que le podemos sacar mucho provecho. En todo este tiempo. Que va a estar funcionando este proyecto. Les mando un abrazo. Y espero que estén súper bien. Nos vemos en un próximo video. Estén muy atentos. Porque vamos a seguir teniendo métodos gratuitos. Revisiones. Y en cada uno de esos videos. Va a haber un regalito para ustedes. Les mando un abrazo. Muchos, muchos, muchos éxitos. Chao, chao.